En la previa ¿Por qué tan elegante Juli? Me lo dijeron, qué tragedia Me dijo Pepe, apenas entré Porque bueno, hay que decirlo Hoy juega Racing contra Atlético Paranaense Se juega el pase a las semifinales Y vas a estar viviendo toda la previa hora En Planeta Racing Y también en nuestras redes sociales Cuanto más se vaya acercando la hora del partido Julián Rienzi, que les hable Va a estar conduciendo el programa de este jueves Y como todos los jueves, no estoy solo Me acompañan del otro lado de la pantalla Y voy a empezar a presentar Primero que nada, a Iván Pomelito Codévila ¿Cómo dice que le va? Hola, ¿cómo estás? Si hizo falta, unos problemas personales No me dejaron estar, pero lo más rápido posible Ya nos reincorporamos para vivir Esta hermosa previa que se nos viene Y justamente en esta hermosa previa Y que tampoco puede faltar Es otro de nuestros colegas que está siempre Facu Martínez, ¿cómo dice que le va? Juli, ¿cómo va? ¿todo bien por allá? Saludos también para el señor Cariolo Que es el que nos permite estar al aire, por favor Pomelito, de mi vida Pacu querido Qué elegancia la de Francia, la de Julián, ¿no? ¿Sabés que? Obviamente, como siempre Como corresponde Estaba seguro que iba a hacer ese comentario Lo venía pensando Ya lo sabía que le iba a dar Está de gala para hoy Que va a ser noche de gala Que se pone el once de gala Para remontar, por favor Vamos a ser honestos Se puso un traje por las dudas No, de gala Noche de velorio No, vamos a pasar en positivo Vamos a pasar en positivo Hoy, como dijo Pepi Yo sigo el mensaje Hoy hay que alentar Hoy hay que apoyar a Racing Desde donde sea Y también así, justamente Como dijiste Hay que darle un saludo a Diego Cariolo Cómo dice que le va, Diego Que después lo vamos a estar saludando En otro momento Pero justamente Vamos de lleno Después a la previa Porque como dijimos Y lo ven en el título Rojas titular El día de hoy Vuelve Rojas el equipo Concentró de último momento Se veía si llegaba Si no llegaba Llegó justamente Y será parte del once titular Tenemos equipo confirmado Tenemos cómo llega Paranaense Porque tuvo un cambio técnico en el medio Debutará justo Un hincha de Racing También Lucho González Estará al mando De Atlético Paranaense Y como viene siendo costumbre Ya en esta semana El panorama político No para de moverse Pero primero Vamos de lleno A lo que va a ser El partido Del día de hoy Porque justamente Racing Tiene ya la ficha Puesta Para el partido De esta velada Y se viene Con todo Con todo Racing Como dije Que tiene La vuelta De Gabriel Rojas Pero vamos para abajo Como siempre Arias en el arco Gabriel Rojas Por el lateral izquierdo Quiroz y César Junto a Martirena Regreso de la línea De cuatro En el medio Con Sosa Almendra y Nardoni Juanfer Quintero Como titular Y la dupla Martínez Martínez Roger y Maravilla Quienes conformarán El once de la academia Así lo informó También Ariel Achito Ludeña Es lo más probable De que este sea El once que salga Al campo de juego Y te digo Este equipo Me gusta Me gustó Como está planteado Me gusta Juanfer Quintero En el once titular Yo estaba pensando En justamente Si Salas Para que presione Mucho arriba Pero me termino Decantando también Con la inclusión De Juanfer Para que Racín Tenga que hacer Lo que hizo Mineiro Ayer con Fluminense Llenar De pelotazos En el área Dejar El arco De Paranaense Con lo más peligro Es posible No sé qué decís vos Pumilito Yo creo que Este es el partido Para Juan Fernando Quintero No hay otra Es el jugador Que tiene que Hacer jugar El equipo Tiene que ser El dueño De este equipo Y va a ser Importante Cuán Cuán motivado Este hoy Esta noche Ante Atlético Paranaense Porque recordemos Juanfer se puso Como prioridad De ganar la copa Sudamericana Está en él El poder Jugar bien Y darnos la clasificación Esta noche Ante Atlético Paranaense No, yo creo lo mismo También Juanfer Quintero Va a ser la mayor Carta de ataque Hoy Y también poder Ver el regreso De ese Maravilla Martínez Que cualquier pelota Que le quedaba en el área Era gol También volver Al mejor momento De Maravilla Y un Roger Que para mí También en los últimos partidos Viene mostrando Su mejor nivel Desde su vuelta a Racing Lo mostró en el partido Con Boca Lo mostró A pesar del mal partido Con Atlético Tucumán Fue el mejor de la cancha Lo mostró También en el partido Y yo creo que este es un partido Para que tanto Roger Martínez Maravilla Martínez Y Juanfer Quintero Demuestren La calidad Y la jerarquía Que tienen Así es Coincido Pero bueno Es importante Que hoy los planetas Estén alineados Si bien la clasificación No es tan difícil Solo perdimos Uno a cero En Brasil También hay que hacer Dos goles ¿No? Porque hay que evitar Los penales Pienso yo Hay que clasificar Lo más rápido posible Yo concuerdo Yo concuerdo Hay que defender bien Quedamos con vida No nos pueden convertir No nos vinimos Con una goleada de Brasil Es por la mínima Uno a cero Racing hoy Tiene que salir A comerse Atlético Paranaense Más teniendo en cuenta El mal presente Por el que viene Porque a pesar De que en Sudamericana Está bien Está en cuarto de final Nos consiguió la victoria Está en zona de descenso En el Brasileirao Por eso Barini Termina dejando su cargo Asume Lucho González Como interino Pero justamente Hoy es el momento Y también me vuelvo a adherir A lo que dijo Petpi Al final de Despertate Racing Es el momento De dejar las críticas de lado No te digo que Aplaudamos todo No te digo que Los jugadores Que no nos gustan Dejemos de criticarlos Que sean por un momento Que sean 90 minutos No Que sean las 4 horas De previa Alentando desde nos toques Desde nuestra casa Estando en la cancha Desde cualquier sector Del cilindro Estar apoyando Y alentando a Racing Después las críticas Las vamos a poder hacer Constructivas Ver que capaz Le faltó el equipo Pero durante el partido Es el partido Hoy para alentar Y que Racing Salga lo más motivado Que puede Y tengo datos Para Reafirmar Lo que estás diciendo Y como siempre Vamos con los datos Que a mí me encantan De los últimos 5 enfrentamientos Racing ganó 2 Empató 2 Y perdió tan solo 1 Con los números a favor Me gusta Me gusta Si querés Los vamos repasando De a poquito Vamos repasando El primero Es un empate Contra Sao Pablo El 0 a 0 El recordado 0 a 0 Ante Sao Pablo Que si perdíamos Pizzi No seguía Haciendo el técnico Racing Fue un empate Después El 3 a 1 En el cilindro Después de empatar 1 a 1 En Sao Pablo Fue un 3 a 1 Lapidario Para el conjunto De Juan Antonio Pizzi En 2022 Gago De la mano De Fernando Gago En la Copa Sudamericana Le ganó 2 a 0 A Cuyabá En la fase de grupo De dicha competencia En 2023 Empate 1 a 1 Ante Flamengo Y el último antecedente Se dio en esta Copa Sudamericana Que fue un 3 a 0 Ante el Red Bull Bragantino Que dependió Como si Tuviera necesitado De ganar Por varios goles Exactamente Me gustan Me gustan los números Para mí Te digo Estoy alentador Y como dice En el chat Como Alex Que dice Modo termo Oni Es la verdad Hoy la verdad Creo que vamos a estar Con todo el termómetro Arribas Pasamos y saludamos A Rubén Aguirre Que dice Buenas tardes Te saludamos también a vos Y también A José Luis Que está comentando A Ramiro Ruggerio Y a todos los que se van sumando En la transmisión Y ahora sí Que no lo había podido saludar Hace unos instantes Diego Cariolo Como dice que le va Compañeros ¿Cómo andan? Bien Yo estoy expectante Con nervios Con ganas Pero motivado Al fin y al cabo Tengo ganas De que ya llegan Se llegan a las 8 O 7 Para ir a la cancha Y ver a Racing En este partido De Copa Sudamericana Sinceramente Estoy muy expectante Estoy hasta ansioso Nervioso Confiado también Porque uno podrá decir Bueno pero ¿Tenés confianza en este equipo? Sí Sí ¿Será en cuestión de fe? Sí puede ser Será en cuestión de fe Pero estoy confiado Le tengo fe a Racing Y tengo muchísimas ganas De ver este partido Es más Ya quiero que sean Las 9 y media Yo también Yo estoy esperando Cada minuto Que se consuma Le sigo viendo La verdad No estoy esperando Y me imagino Que todos del otro lado Están igual Saludos también A Héctor Cardoso Que además Les manda saludos A la agrupación Los pibes De la tacita De la plata Esta noche Juntada en nuestra sede Eso también El aguante De toda la sede Todos como digo Hoy todos Junto a Racing Y es el momento Para que Demos todo Y hablando de todo Vamos a hablar De todo el equipo Que plantea Hoy Racing Los 11 titulares Y además De que es una alegría Volver a ver su nombre En el 11 titular También te plantea Un poco la duda Que es Gabriel Rojas Yo estoy totalmente De acuerdo Que Rojas Si está para jugar Tiene que ser titular Y en eso No sé si alguno Me llevará la contra Sobre Gabriel Rojas Lo vamos a estar hablando ahora Lo que sí quiero ver Es cómo Está Gabriel Rojas Gabriel Rojas En una pierna Jugando de lateral izquierdo Es más que las otras opciones Que tiene Racing Aparentemente Igual Si lo hemos visto Como decía Pepi Lo vimos El lunes Fue un programa caótico El martes también Todo lo que fue El post talleres Fue bastante Fue bastante caótico Fue Se había prendido Fue un poco las cosas Pero ahora Cambió el panorama Cambió En querer ver a Racing En una semifinal internacional Después de tanto tiempo Y verlo tan cerca Porque a pesar de perder Uno a cero en la ida Seguimos siendo los candidatos En Brasil Lo siguen tomando así también Y creo que Nosotros nos sentimos Nosotros nos sentimos candidatos Creo que hace mucho No veo esta ilusión Para seguir yendo En busca del objetivo No, no Sin duda Racing Desde Esos malos cuartos De final con Boca Que con tan poco No pudimos Clasificar esa semifinal Que no tiene esa ilusión A lo mejor Por llegar tan lejos En una copa internacional Creo que estamos todos Con ganas Y creo que estamos todos Con ganas Mirando el partido de hoy Mirando el horizonte Mirando lo que se puede venir ¿Alguien más quiere jugar Con el coco De esta sudamericana? Pregunto Lo pregunto Lo tiro Y es una buena pregunta Pregunte tranquilo Yo quiero jugar Contra el Corinthians De Depay también Y quiero dejar afuera El Corinthians De Depay Corindian Que bueno Arrolló en su serie De sudamericana Contra Fortaleza Que muchos decíamos Bueno Capaz Fortaleza Se hace fuerte De local Ni de local Pudo con Corinthians Racing Terminó teniendo Una llave difícil En su mano Igual recordemos Que el Corinthians Está peleando el descenso También No sé Qué tanta bola Le va a dar A sudamericana Si no se recupera De los últimos puestos Y es lo que complica En Brasil Me quedé con la frase En la boca Del martes A veces El Brasil de grado Me da la sensación De Que es como La Premier Que todos los equipos Ingleses la quieren ganar Y todos quieren estar bien En la Premier Y si estás bien En la Copa Internacional Bueno es secundario Pero lo importante Es el ámbito local Con Brasil No sé si da El mismo perfil Por mucho tiempo Lo digo también Por mucho tiempo Le dieron Más importancia A Brasil de grado Que a la Copa Libertadores Y ahí también Estuvo en esos años La predominancia Argentina Lo que igual Comparto acá Con Melito Es que Si de acá un mes Cuando se jueguen Las semifinales Corinthians Está en esta zona Sea el rival Que le toque Seguramente Priorice La permanencia En el Brasil de grado Y Paranaense Tampoco está muy lejos Está en el puesto 15 con 31 puntos A tan solo 3 de Corinthians Que es el último Que está perdiendo La categoría Bueno justamente Por eso Es que Varini Dejó su cargo Va dejó su cargo Lo cesaron De su cargo Como entrenador Para que asuma Un conocido de la casa Para que es un hincha Lucho González Es el nuevo Entrenador De Atlético Paranaense Que además Del condimento Para nosotros Es que es hincha De Racing Tengo sus números Como entrenador Porque hasta ahora Solo tuvo un paso Como entrenador En el Ceará de Brasil Donde Solo cosechó Una victoria Tuvo 4 empates Y 5 derrotas En los 10 partidos Que dirigió Como entrenador Después si Tuvo pasos Como ayudante de campo Pero como entrenador En 10 partidos Solo consiguió Una victoria Un desastre No cosechó A ver Es el Ceará En Brasil Tampoco es que Es como dirigir A Sarmiento A lo mejor Hubo un desastre Hay que decirlo Hubo un desastre No, numéricamente Si tu mejor resultado Es una sola victoria Que vaya uno a saber En qué contexto No me da muy Muy bien De qué pensar Del entrenador Yo pienso Yo pienso en estos momentos Que Racing Tiene que Volver A hacer el partido Que hizo con Boca Presionar bien alto Y si estás En un resultado adverso Darlo vuelta Como pasó con Boca No hay otra Hoy pasa más Que por el juego La actitud del equipo Porque si realmente Tenés hambre de gloria Tenés que ir a buscar Esa gloria Y estás a Hoy Cuatro partidos De una final De Copa Sudamericana Es Hoy Viene la canción Is now or never Is my life Bueno Es esa canción Que tiene que sonar En el cilindro de Avellaneda No, pero sí Sin duda Y yo también me quedo Con las palabras De jueves pasados De Maravilla Martínez En casa le damos vuelta En casa le conseguimos De hecho El mail de Racing Para quienes Compramos nuestra entrada Para el día de hoy Es un Todos juntos A darlo vuelta En casa Sí, sin duda Todos juntos Como vengo diciendo Desde que arrancó el programa Todos juntos A darlo vuelta Como decía justamente Sobre la actitud Y la presión del equipo Yo por eso capaz Le daba una oportunidad A Salas Pero no me disgusta El once Que termina eligiendo Gustavo Costa ¿Qué digo? Como dijiste vos Con la misma actitud Que tuvo contra Boca Puede ir a conseguir Grandes cosas Puede ir a buscar Justamente Darlo vuelta Como dije Hacer el mismo partido Que hizo Mineiro Ayer con Fluminense Todo el tiempo en el arco Todo el tiempo arriba Todo el tiempo generando peligro Para mí ese es el objetivo Que tiene que buscar Racing hoy Desde las nueve y media Eso es lo que tiene que conseguir Racing Desde que suena el siluato Sin duda Sí Y Racing Genera mucho peligro En los primeros minutos Y Con cualquier gol tempranero Al técnico Tanto al técnico Como al equipo contrario Se le llena todo de dudas Y justamente El alentar Que se sientan la presión Los jugadores brasileños Que sientan la presión Del cilindro Eso es todo lo que tiene que hacer Racing hoy Leemos un poco los comentarios Donde Alex nos dice El brasileño Grau da más plata que la Libertadores Por eso es justamente Sobre la tensión Que le ponen los equipos brasileños A la Copa Y después hablando sobre el equipo Que lleguen los volantes Que lleguen los laterales Vamos todos Academia Hay una sola Que le mandamos un saludo Y nos dice Hoy tienen que estar En la idea de que ellos Se van a meter atrás Y van a salir de golpe Hay que estar atentos Hoy es ganable Paranaense Vamos Racing carajo Es un gol Es un gol Con un gol Yo creo que lo desestabilizas De hecho Fue más difícil La remontada Contra Atlético Nacional Por Libertadores De la temporada pasada Exactamente Yo tengo un amigo Que dijo Racing al primer tiempo Va a estar ganando 2 a 0 Así que Esperemos que se cumpla Y justamente Pensando en Atlético Nacional Vi muchos que hicieron La comparación En redes sociales No sé qué opinarán ustedes Compararon la jugada De Trapito Ojeda Con Atlético Nacional Y decía Y si Costas Hace lo mismo con Acevedo Ojeda fue algo espontáneo Creo que no venía Teniendo minutos Y lo mandó a la cancha En una final Contra Atlético Nacional No sé si con Acevedo Va a ocurrir lo mismo A Ojeda y a Tobias Rubio Los habían mandado Los dos Bueno pero a Tobias Rubio Lo venía utilizando Un par de partidos Sorprendió su inclusión Pero Ojeda fue Creo que lo más extraño Que hubo En ese once Sí sorprendió totalmente La de Ojeda ese día Así que No creo que Acevedo Vaya a tener minutos Salvo que el partido Esté a favor De la razón No sé si ganado Pero un resultado Bastante a favor José Luis Que dice Queridos académicos Hoy sueño Con un místico cilindro A reventar Hasta con los últimos Escalones completos Y la hinchada Remontando a los 90 Donde llevan Con el aliento Del equipo Y después a él Que dice Hay que pasarlos por arriba Hoy desde el minuto cero A pisarlos Y aplastarlos Es que justamente Creo que es el objetivo Que tiene que tener Racing Ya desde antes Que suene el siluato Tener la mentalidad De ir a por todo De tener que ir a buscarlo Y que Racing hoy Se lleve La ansiada Clasificación a semifinales Después de muchos años Volver a una semifinal Es un logro Una estrella Podríamos decir Hace mucho que Racing No creció que una semifinal De copas internacionales La última fue en el 88 Ay si verdaderamente Vemos el panorama No perdón El 97 Con la libertad Perdón No el tema Es que si vemos El panorama de esta copa También Es una verdadera oportunidad Para que Racing Ya más allá De las semifinales Que de verdad Vuelva a pelear Por un título internacional Porque tampoco Los grandes cocos De Brasil Los palmeiras Los flamengos Los botafogos Hoy que tiene Que ha hecho un mercado De pases Interesante No están River Que es la gran bestia negra Que tiene Racing En el fútbol En los últimos años Tampoco está Están peleando otras copas Así que si es Este es el año academia Digamos Este es el año academia No quiero completar La frase No le falles A tu gente No pero Aparte de eso Estaba leyendo El otro día Twitter En una persona Creo que se llamaba Académico 1903 Que comparaba El Racing Del 97 Con el Coco Basile Que llegó a la semifinales De Copa Libertadores Con este Y tiene muchas similitudes Porque El equipo No andaba bien Futbolísticamente Tampoco en el torneo local Y sin embargo Llegó A la A la semifinales Frente al Crystal Al Sporting Crystal Al Crystal Palace Al Sporting Crystal Invitado Raro Estuvo La Libertadores Es raro Pero Pero no Bastante parecido Por lo cual Como le dije a mi papá El otro día Elijo creer No es que si Creo que estamos Todos con Con eso En la academia Y como dice Miguel Ángel Acá aparte de huevos Por favor También pongan juego Como dice el maestro Capa Desde Ushuaia Te mandamos un saludo A vos Gracias por Por el saludo O como dijo Coguda Huevo Es pedir la pelota Claro exactamente Huevo No es tirarse al piso No 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 Vos vas a jugar al fútbol Exacto Que bien nos vendría Coguda No 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 me vas a acordar Pero estamos Hasta costa Así que vamos Todos adelante Con Gustavo Vamos todos Y como dice Acá en el título Con el Rosario Y con las plegarias Vamos Racing hoy Y vamos a avanzar Un poco más Con información Obviamente vamos a seguir Con todo lo que sea previa Pero como dijimos El panorama político De Racing No nos da descanso Ya hay fechas confirmadas Para las elecciones Serán el domingo 15 de diciembre Anoten fecha Domingo 15 de diciembre Serán las elecciones En Racing Se estarán haciendo Justamente En el centro deportivo Que está anexo Al cilindro Ahí se van a estar realizando Las elecciones Y lo repito una vez más Anoten 15 de diciembre Ya están confirmadas Las elecciones en Racing Bueno Cerquita de la información Que yo tenía Pensé que iba a ser el 8 Al final va a ser el 15 Un fin de semana después Tan errado no está Bastante cerca Bastante cerca Un domingo diferente Los socios Vayan a votar Por favor No quiero nada De que un 20% De los socios No Que la gran mayoría De los socios Vayan a votar Que es el futuro De nuestro querido club Que tanto amamos Tanto nos sufrir Disfrutar Pero Si nos interesa La verdad Del futuro de Racing Vayan a ver su voto Sea cual sea Exactamente Aparte Hoy definimos Además de una clasificación También se define Un futuro electoral ¿No? Porque de no lograr Una clasificación Obviamente Todos queremos La clasificación Sin finales El futuro político Porque si Racing Queda fuera rápido De la Copa Sudamericana Y la única lista Que yo veo Que pueda ganar Es Diego Milito Porque si Blanco Ve que pueda avanzar A semifinales Puede sostenerse de eso Y de no lograrlo Yo creo que Está todo el camino Allanado para que Milito Sea el nuevo presidente De Racing Igual yo ya lo vengo diciendo Que va a ser El presidente de Racing Es que yo creo Que la figura de Milito Es tan grande Para la gente de Racing Que Excepto que Blanco Te caiga Con el mundialito De clubes Y con la Con los libertadores En mano Creo que no hay Con qué pelearle Exacto Yo pienso exactamente Lo mismo Si este año Gana la Sudamericana Que es lo que todos queremos No sé si va a estar Tan fácil La elección para Milito Porque Blanco levantó Lo que va de su ciclo Cinco títulos ¿No? En total Exacto Dos ligas Y tres copas nacionales Y si levanta Una internacional Que hace rato Que Racing No levanta La Sudamericana 2014 Copa Profesional 2019 Tenemos Supercopa Contra Boca Supercopa Internacional En Arabia Y La Superliga En transición 2014 Dos trofeos De campeones Y una Supercopa Internacional Muy bien Que ya Copa de la presidencia Vas a decir No sé No Que ya con las Supercopas Raras Estas Que Que meten Yo ya no las entiendo Pero que se morían Por tenerla Y la tenemos nosotros Otra cosa Eso es Pero bueno Más allá también Sobre las listas Que se presenten El mensaje Que yo quiero dar Es mucho costó Que en Racing Vuelva la democracia Que se pueda volver A votar Así que El deseo es que Sin importar a quien voten Que los socios Vayan y voten Que ejerzan el derecho Que tanto costó conseguir Ese es el mensaje Que damos Desde este ambiente Más allá De lo del partidarismo Más allá De quien elijas Que Se pueda Que puedan ir a votar Pues seguimos hablando De política igualmente Hablamos de uno de los candidatos Hablamos de Diego Milito Que también empezó Su Su tour político Lo que fue El día de ayer Partió en viaje Hacia Europa Para tener una reunión Importante Con nada más Y nada menos Que con el presidente De la FIFA Con Gian Infantino Se estaría reuniendo Diego Milito Para poder hablar De salidas Y formas de cambio Del club Para que el club Salga aún más adelante Es una buena movida De Milito Tiene contactos En Europa Además Tiene una gran relación Con la gente Del Inter Que por lo que Tengo entendido Lo ha Lo ha aconsejado Le ha enseñado Formas de gestión No está mal Los movimientos Que hace Milito Esto muestra Que tiene Buen poder En FIFA Así que Creo que es una buena Forma de presentarse Al mundo De decir Yo quiero ser Presidente de Racing Tengo que moverme Por este lado Y no lo veo mal Lo que está haciendo Milito No, yo tampoco Lo veo mal Sí, Paco Sí, sí, termina No, digo Yo tampoco Lo veo mal La verdad Es una buena Forma de decir Porque muchos Decían justamente En la cuestión Y Blanco Tiene peso en AFA Y Milito Se presenta Y digo Tengo contactos Con Gian Infantino Tengo contactos Con el presidente De la FIFA Tengo contactos En Europa Que viene justamente Preparado Y con algo armado Me parece una buena También Como dijiste vos Una buena forma De Milito De presentarse De decir Sí, quiero ser Candidato a presidente Y te traigo esto Sí, eso es algo Que le destacábamos A Blanco De las relaciones Que tenía Y los contactos Que tenía Empezó en AFA Siempre era uno De los hombres Que se lo veía En tanto reuniones De AFA Como en reuniones De FIFA Con lo cual Milito se presenta Con esos mismos Contactos a favor Es una buena Carta de presentación Y una sociedad Con el Inter No me viene nada mal Que me sea un par De Pibito Maravilla A unos hermanos Carbón Y algo de eso Vos estás soñando Demasiado, ¿no? Sí, está ¿Les parece soñar Demasiado Una relación Hoy no pienso Más de la clasificación Con Atlético Para él Si vos ya estás pensando En una alianza Estratégica Obvio, siempre Con el próximo año Total Hay que ver Si gana Milito Obviamente Milito va a ganar Caminando Y nosotros vamos A tener Pibitos Argentinos Del Inter Seguidos Hasta para la sopa Lo firmo hoy Hoy día 26 De septiembre De 2024 Vamos sacándolos Porque cuando empieza Con los delirios místicos Hay que Hay que echarlo Hay que ponerlo en el rincón Para que se relaje un poquito Estamos hablando mucho De todo lo que nos jugamos Hoy con la clasificación Y ya está pensando En préstamos Para el año que viene Obvio Siempre hay que pensar Por las dudas Hay que pensar En el futuro ¿Ya tenemos el once Paranaense? Yo no lo tenía confirmado Lo voy a buscar igual Porque tenía Yo acá lo tengo Es una probable formación Claro, tenía el probable A ver, vamos Estamos escuchando Micael en el arco Línea de cuatro defensores Con Eric por la derecha Kaique Rocha Mateo Gamarra Paraguayo Y Lucas Esquivel El argentino Que no jugó la ida Porque estaba suspendido Vuelve al once titular En el medio pone Dos volantes de contención Yo hago Cruz Y Gabriel Arriba más adelantados Tomás Cuello Bruno Zappelli Y Agustín Canovio Y el número nueve será El uruguayo Gonzalo Mastriani Los once Probables que pondrá Lucho González ¿Cuál tiene el capitán? Dos argentinos Zappelli y Esquivel Zappelli y Esquivel Sí No Tres argentinos Tomás Cuello Zappelli Y Esquivel Juega sin su capitán Entonces Paranaense Juega sin su capitán Me parece correcto Me parece correcto Si quieren jugar Con la reserva Jueganme con la reserva Yo no me voy a quejar Bueno Justamente Paranaense También va con todo Para conseguir Y mantener el resultado Que consiguieron en la ida También Paranaense Va a ir con todo El día de hoy Yo la verdad No lo tengo muy visto A Lucho González No sé cómo Será su propuesta Futbolística Pero Ante los resultados Que he visto Que has dicho Julián No creo que Sea una propuesta Muy defensiva Que digamos No Yo creo que va a ser Un partido Cerrado Creo que va a plantear eso Lo que tiene Es que Que tanto puede Un técnico Impregnar su idea En un equipo Con Dos entrenamientos Exactamente También Bueno Arsieniki Ha hecho Dos Estuvo Dos entrenamientos Y dirigió Contra Racing Y le hizo partido Así que Eso de Pocos entrenamientos Yo creo que Hay pocos casos En el clásico Rosarino También se ha hecho Dos veces Se puede jugar Un buen partido Puede jugar Un buen partido Pero un estilo Muy propio Yo creo que Paranáense Va a mostrar Bastante parecido A lo que mostró El partido de ida Debería pasar así No creo que Se inventen Cosas muy raras No, eso sí Jugarán de la misma manera Seguramente Habrá Algo un poco De retoque No No creo que Con el estilo Que tampoco Sabemos qué estilo Tiene en la cabeza Lucho González Porque Yo igual que Como Melito Tengo los números Pero no lo he visto Como En Ceará Obviamente Conozco Sí su trayectoria Como ayudante de campo Pero como entrenador No sé Cuáles serán Sus proyectos La verdad Que va a ser Una incógnita Este partido Pero como dice Facu Va a intentar Cuidar el resultado Porque es un 1 a 0 Racing de local Se hace fuerte Si los delanteros Están Encendidos Y con la Pólvora intacta Van a hacer Mucho ruido adelante Y sobre todo Si Juanfer Quintero Juega motivado Siempre digo Que hoy Juanfer Va a ser fundamental El otro día En Brasil No jugó Un gran partido Por lo cual Hoy tiene que Ser La cabeza De este plantel Que tiene que Clasificar La siguiente instancia No, sí Sin duda Tiene que ser De gran parte Y como te dije También un Maravilla Que tiene que estar Bien enchufado Un Roger Martínez Que también Cuando los dos Martínez Están bien Racing está bien Que Gabriel Rojas Esté en sus mejores condiciones Posibles Que Almendra Hacía el motorcito Que fue contra Boca Hoy Racing Recuperé todo lo que Pueda recuperar Exactamente Hoy Racing Tiene todo el panorama Para poder Conseguir la clasificación Y como vuelvo a decir Y voy a volver a repetir Hoy Toda la gente Tiene que estar junto Y para Racing Como dije Las críticas Pueden venir después Cuando termine el partido Podemos criticar Si no me gustó Martirena Si Maravilla Capaz no tuvo gol Eso lo vamos a poder hablar después Lo más importante hoy Es alentar Y estar junto a Racing Exactamente Hoy más que nunca Llenar el cilindro Los que no van a la cancha Por trabajo Como yo Pegados al televisor Y alentando Exactamente Como dije Desde donde sea Desde casa Desde las sedes Desde el trabajo Volviendo del trabajo Escuchando En el cilindro De donde sea hoy Todo junto A Racing Y como el público Se renueva Repasamos nuevamente Los once titulares De Racing Que llegan Con Arias en el arco El regreso De la línea de cuatro Con Rojas Quiroz Di César Y Martirena Después en el medio Con Almendra Nardoni Y Santiago Sosa Y finalmente Con Juanfer Quintero De titular Y la dupla Martínez Martínez Roger y Maravilla Arriba Esos son los once Que elige Gustavo Costas Para hoy Ir a buscar La clasificación A la semifinal En casa En el cilindro Y lo que no te pregunté Diego A vos como te parece Este equipo A mi me gusta Creo que Es lo mejor que tiene Teniendo en cuenta De que Juanfer No viajó a Córdoba Que Almendra No viajó a Córdoba Capaz El único cambio Que haría Sea Martirena Lo saco Y lo pongo a Mura Después creo Que es lo mejor Que tiene Y a Roger Lo pongo en consideración Por sobre Por sobre Salas Ya está Es lo mejor que tiene Creo que no No hay mucho más Para analizar Ni tampoco para ver Si Si está mal O al contrario Ya tío Si tendría que hacer Un cambio Sería ese Pero tampoco Creo que el equipo Va a modificar Al 100% Y que va a ser Otro No es un cambio Rutilante No Si exactamente Cambie totalmente El equipo Por un cambio Capaz era así Algo mínimo Que decís Bueno Podemos hacer esto Puedo dar esto Pero Concuerdo con vos Lo que pasa es que Sabiendo que Juanfer No viajó A Córdoba Almendra tampoco Después que los jugadores Que estuvieron en Córdoba Tampoco demostraron Tener nivel para jugar Este partido Porque Baltazar Tampoco jugó bien Ursi no jugó bien Carbonero no jugó bien Entonces la realidad Es que Ellos mismos Se quitaron el privilegio O se privaron De jugar el partido Del día de hoy No Si exactamente Lo comparto Porque totalmente No estuvieron a la altura En Córdoba Lo dijimos Durante casi toda la semana No estuvieron Para lo que fue Ese partido Ahora este partido Es una cosa distinta Y tiene que estar A lo mejor Tenés que poner A los mejores Los que mejor están Tienen que jugar Y a los que ves En la semana Que está muy bien También Los tenés que Poner aunque sea Unos minutos A eso lo decíamos Bueno Hace un rato Como hizo Gago Con Agustín Ojeda ¿Vos decís que hoy Acevedo pueda tener Unos minutos Diego? No Yo no lo veo Son dos técnicos Totalmente distintos Los Gago Y Costas Y no Nunca ha puesto Bueniles Ni no creo que lo haga O sea Ojalá A mí me gustaría Para que la pise Y Y haga Enojar a los rivales Pero no No lo veo Sinceramente no lo veo Ojalá Pero no No lo veo Tienen unos hipotéticos Últimos 5 o 10 minutos Pero con un partido Ya recontra saldado Oh Pero tiene que estar Muy liquidado Y hasta No sé Es que no lo veo A Costas poniendo A A un juvenil No por Acevedo En sí No por el chico Sino por cómo es Costas Claro Exactamente Sino por cómo es Costas Con los juveniles Cuando los ha puesto De titulares O con muchos minutos Ha sido por necesidad No por Deseo Exacto Exactamente Bueno como repetimos Muchas veces acá El caso Quirós Sí Caso Quirós Caso Galván En su momento Rubio a principio De temporada Pero En otros casos No Mágico González Creo que David González Fue el único Que ha puesto Un poquito más Por Por deseo Pero lo puso Un par de partidos Y ya después Perdió mucho terreno Claro Y terminó regresando A la reserva Donde está más que nada Jugando hoy en día Exactamente Bueno Seguimos Avanzando En lo que es Preparar Este partido Los leemos en los comentarios ¿Cuántos likes tenemos? No confirmo Porque con la computadora No puedo Porque están los chicos Pero ahí te digo Con el celular Dale Tenemos Mira Actualizando Ahora En vivo Tenemos exactamente 164 Así que vamos Vamos para los Quiero llegar a los 222 Se puede Se puede Se puede Pero siempre Siempre vas con la ilusión Arriba Me encanta Se puede ¿Por qué no? Se puede ¿Por qué no? Está bien Esta gente cuando se vuelve loca Se vuelve loca Mira Ya 166 Se puede Está perfecto Vamos a seguir para arriba Dejamos la meta En 222 Mirá Te la permito Hoy nos vamos Un poquito más arriba Hoy estamos todos arriba Estamos con las expectativas Muy altas Así que Vamos a seguir avanzando En todo lo que tenemos Justamente Volver a hablar Sobre uno de los puntos Como Volvemos a decir Rojas titular Como digo El público se renueva Y es un Tópico que hay que Tomar hoy Rojas que Desde Justamente clásico Con Independiente Que no suma minutos Estuvo entrenando A la par En estos últimos días Se lo arriesgó Se lo probó Se lo exigió Llegó Respondió Hoy va a ser titular Y hay que ver Cómo llega Rojas Esperemos que también No se sobreexija El mismo Para no recaer En una elección Pero como decíamos antes Con lo visto Que ya se probó Con los número 3 Lo vimos El domingo En Córdoba Con el Ordi Lo hemos visto Que no fue Justamente El mejor número 3 El regreso De Gabriel Rojas La verdad Es una noticia Espectacular Para el mundo Racing Y veremos Que hoy Tenga Justamente Un muy buen partido Como nos ha acostumbrado Gabriel Rojas Lucas que dice ¿Por qué Pero por qué Va a arriesgar a Rojas? Yo no creo Que sea necesario Porque no hay otro No hay otro Hay que arriesgarlo Es el partido Porque Racing Por izquierda Genera el mismo Peligro Que Genera Achita En un local De ensaladas Vamos a decirlo así Vayamos despidiendo A Facu Que se va Totalmente Le llega El archivo A Chita Y es el último programa De Facu No será lo peor Que dije Si no me echaron Antes Por decir Las cosas que he dicho En esta radio No me van a echar Ahora Es un milagro Que vos sigas En esta radio Digo yo Igualmente Yo diría lo mismo Ya me han echado El grupo Dos o tres veces Que va a ser Una cuarta La cuarta Es la vencida La cuarta Es la vencida Pero para Cuando te echaron A Racing ¿Les fue bien? No Listo Entonces se queda Que se quede Que se quede Acá Te dice Están dando Como titular A Maxi Salas Y ponen en duda A Roger O a Quintero Bueno es un poco Lo que planteaba Hace minutos Que la verdad Con Salas Conseguís Un equipo Que va mucho mal Lo vimos a Salas Contra Boca Para mí que fue Uno de sus mejores partidos En este semestre Que se lo vio más Al nivel Que nos demostró En el primero Yo creo que Si tenemos a ese Salas Para mí tendría Que estar en el once titular Hay que ver Como llega Maxi Pero para mí Yo le pregunto a la gente ¿Qué quiere? ¿La calidad de Quintero O la intensidad de Salas? ¿Qué prefiere? Yo prefiero a Roger Yo prefiero a Roger Ahí te digo De vainilla Y sí Siempre la vainilla Yo soy más de la menta granizada Pero bueno No Otro que tienen que echar Chao Échenlo Por favor Te dirijan Cario El resto del programa Te dirijan Cario El programa Yo voy con dulce de leche Mi gusto favorito Me gusta Me gusta Pero bueno Vamos volviendo a Racing Porque si no se nos enojan En los comentarios Justamente hablando Con Maxi Salas Y si tengo que elegir Maxi Salas Con la presión Que mostró Boca Para que el equipo Juegue Como jugó Contra Boca Para mí Sí Maxi Salas Debería ser elegido Arriba Ahora igual No me disgusta Que esté Juanfer Quintero Porque le da Otro tipo de juego A Racing El lobo Balones filtrados La gran pegada De Juanfer Que siempre es peligrosa Cualquier toque Que te pueda generar Juanfer Quintero Es sinónimo de peligro Así que Es difícil esa decisión Tenés el micrófono Silenciado No quiero destacar Que En caso de que Racing Llega a los penales ¿Harían el cambio Arias por Cambeses? ¿Cambeses es especialista En penales? Sí Sí Sé que estaba dejando Esa pregunta Para lo último Primero Antes de que contesten Ustedes Quiero que en el chat Se vayan preparando También Y nos digan Si llega la instancia De penales ¿Lo dejan a Arias O que ingrese Cambeses En esos últimos minutos? ¿No sería matarlo A Cambeses? Hipotéticamente Porque Te tenés que bancar Un partido En el cual Racing Llega a los penales Con toda la intensidad Con todo lo que implica Y decirle a Cambeses Tenés La responsabilidad De la clasificación Pasa por vos Bueno también Es un peso grande También sobre Facu Igualmente Muchos cuando lo contratamos Dijimos Cambeses es atajador De penales Y sin caerle a Arias Porque Arias siempre Para mí tiene que ser El arquero titular El arquero titular De Racing Sabemos su mala racha En las tandas De penales No me parece descabellado No me parece descabellado Si lo llega a decidir Y también es un Además de sí La gran presión También es un voto De confianza Para Cambeses De decir Que tenemos en cuenta También para estos momentos Es una decisión complicada Porque yo tampoco soy fanático De poner a los arqueros A lo último Sin ¿Cómo decirlo? Sin la intención del partido Sin el rodaje Acá en el chat están poniendo Perdón que interrumpa Están poniendo Hacha contó ayer Que en el entrenamiento Se practicaron penales Y atajó todo lo que le tiraron Eso habla bien de Cambeses O habla mal de lo que Pateadores de Racing No, yo creo que habla Muy bien de Cambeses Porque en los entrenamientos De Banfield era igual Cambeses es un gran Atajador de penales En los 90 minutos también Ataja muchos penales Y vale la estadía Creo que justamente Cuando llegó Cambeses Yo lo recuerdo En enero de este año Febrero Si mal no recuerdo Era por ahí Antes justamente De que se anuncie La llegada oficial Habíamos hecho la comparación De números De penales De vallas invictas Entre Arias y Cambeses Y en eso justamente Cambeses Tenía la ventaja En casi todas las estadísticas Bueno Me pregunto Denme tus 5 pateadores Para una hipotética tanda Es más fácil Recuperar las Malvinas Dígame, dígame Arriesgue El que no arriesga No gana Primero lo pongo Almendra Ok Después A Nardoni Bien Tercero Si sigue Quintero Bien Cuarto A Roger Y quinto Maravilla Martínez Compañeros En el estudio Después yo digo Si sigue en el partido Almendra Comparto En el caso de no Este Almendra Bueno también Nardoni Juanfer Quintero Roger Martínez Maravilla Martínez Y como dije Esos serían los 5 En caso de que Bueno No esté Almendra Para mí Uno de los que Tendría que estar Sería Facundo Mura También patiando Si es que ingresa Maravilla Roger Nardoni Juanfer Y si Está en cancha Martínez Yo Coincido con los Martínez Martínez Al principio Juanfer Quintero Almendra Y Le voy a Un votito de confianza A mi pollito personal De Racing Marco Di Chésar No lo tengo Di Chésar He visto con los penales La verdad No pero Fiesta central Y con la potencia Que tienen Claro Pensándolo en la posición O le rompe el arco O la clava A la cuarta bandeja Como el jugador Allá independiente De Medellín Exactamente Una de dos Total No hay punto medio No Y a vos también Te incluimos en la Pregunta Dieguito En caso de penales ¿Lo mantenés a Arias O que ingresa Campeces? No yo lo ingreso A Campeces Porque no solamente Siento que Campeces Es un mejor arquero De penales Que Arias Sino también Hasta A la gente Le cambias El aura Y el positivismo Y hasta En el rival También le generas Cosas Aunque no sepan Ni quién Es Campeces Pero vos ves Que entra el arquero Y estoy seguro Que lo Brasil Uy este debe atajar 500 penales Y capaz después No ataja Ni uno Pero por lo menos Ya antes Vos ves ese cambio Y ves que la cancha Se cae abajo Y decís Uy Este debe ser Una bestia En los penales Ya la voy a tener que asegurar Mucho Porque este seguro Ataja bien Aunque no lo sepa Porque no Por ese motivo Voy con Campeces Pero ni lo dudo Ni lo dudo Yo me quedo con lo que decís Vos Dieguito O sea No lo dudo Más por el hecho De que Hago una comparación Un poco pesimista Pero yo estuve En la popular El año pasado Cuando Fue el Boca Racing Y cuando sonó El silbato final El silbato un poco Se notó Que no Estaba tan arriba Cuando se vino La tanda de los penales Y mucho Ya se empezó A jugar Chiquito Romero Chiquito Romero Era una especialista Exacto Y Boca tiene Patiadores de penales Para tirar al techo También Exactamente Y se susurró Por abajo Decir Bueno Esperemos que Darías ataje Ahora como dice Diego La energía Que te genera Un cambio de arquero Para decir En el rival Y si el cilindro También acompaña Decir Metés un poco De presión Ahora yo quiero Llevar esta pregunta A la mesa ¿Es bueno Costa Se los mata Mata O no? De los pocos Que hubo En Copa Argentina Tuvo Un papelón Contra un equipo Totalmente inferior Con lo cual Es complicado Y después En Copa Sudamericana Verdaderamente Es su primer Mata-mata Competitivo Porque Huachipato Estando todo bien Y con el respeto Que se merece Huachipato Es un equipo Que no está a la altura Yo pregunto Porque de los Mata-mata Que hubo este año Racing Ganó una llave Ganó dos llaves Y hasta ahora Perdió una sola Con Taller Vio Escalada Y un partido Que vamos a decir También Con el equipo Alternativo Y un torneo Que históricamente Se le complica A Racing La primera edición Que se llevó a la final Y otra que llevó A semifinal Después el resto Un beso Exactamente Por eso te digo Para mí Gustavo Hoy Si está fino También con los cambios Con la lectura Del partido Hoy Es peligroso Es decir Mirá que Esta Costa Se los mata-mata Para el equipo rival Es decir Ojo de Costa Te sabe jugar Mata-mata Viendo también El antecedente Está bien Como dijiste vos Huachipato No es vara Pero Tuvo la presión En los octavos de final Y se la llevó por delante Y ahora Me quedo con esta pregunta De Lucila Gómez A quien le mandamos un saludo Que es buena Estoy del lado De hacer el cambio El arquero Pero no considerás Que se le rompe Todo el vestuario Yo creo que no No Porque Justamente son un equipo El club Puede estar más adelante De la persona Es justamente el objetivo Y además Vamos a ir Desde lo más netamente Económico Saben que Ganan más Si pasan A que no Si no pasan Entonces hasta entre ellos Eso se puede decir Si vamos netamente A lo económico No Y parecía Holanda en 2014 ¿Se acuerdan? Que si llegaba a penales Atajaba todo el partido Silicon Y si no Jugaba a Krull Entraba en los penales Contra Argentina No pudo entrar Y así le salió La tonda de penales A Holanda En esa oportunidad Pero aparte no rompes El vestuario Porque Todo el mundo sabe Que Arias No es bueno En los penales Y que a veces sí Por lo cual Es un cambio táctico También dentro de todo Exactamente Justamente Como dijo Achita En el entrenamiento Atajó todo Entonces Esperemos que lo revalide hoy Si en caso Llegar a penales Ojalá no Yo quiero pasar Lo más rápido posible No obvio Si si Yo quiero un 5 a 0 Y otra cosa Pero Claro Exactamente Para mí Hoy se tiene que pasar En los 90 En unos hipotéticos penales Si podemos plantearnos Todos estos Ahora Para mí Hoy Racing Tiene que ganar Sin llegar a los penales Y para mí Va a ganar Sin llegar a los penales Cada vez que hablamos Del partido Me está agarrando Un dolor de panza Si 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 Es a ver La hora Cada vez falta menos Pero de la ansiedad El dolor de panza Se me va Cuando suena el siluato No tuve tanta ansiedad Después del partido Con Boca La Libertadores Te lo juro Me pasa que una semifinal Racing no llega del 97 Entonces Es lógico también Aparte Tampoco convengamos Que Racing Va a tener que jugar Con Flamengo Con el Barcelona De Pe Guardiola Y el Manchester City Tiene que jugarla El Paranense Y después Al Corinthians Bueno Después Yo Yo creo que Paranense No Pero Corinthians Está bien Está peleando El descenso Pero Le ganó 5 5 a 0 En un global A fortaleza Nosotros ni en el 67 Le hacíamos 5 a fortaleza En el global Y tiene un jugador Que Por más malo o bien Que llegue a jugar Corinthians Te mete 3 goles En cualquier momento Por eso Oscar Romero ¿No? No A Memphis A Memphis A Memphis A Memphis Que le pega A Memphis Yo lo Yo lo tengo presente Al señor Memphis Y lo que le pega Afuera de ese muchacho Con unos cuartos De final del mundo Sí Sí, sí, sí Y hoy está jugando La Copa Sudamericana Ni a Libertadores Ni siquiera a Libertadores Pero está jugando A Sudamericana Eso sería para más adelante Hace 10 días Estaba jugando Los cuartos De final de la Champions League Y ahora está jugando Unos cuartos de Sudamericana Que lo cubre Pero bueno Acá están diciendo Si pasamos a la final Le hacemos una estatua a costas Exactamente Y sí Si ganamos la final Le hacemos una estatua a costas Sí, si ganamos Es una buena pregunta igual Si ganamos con costas Si se gana la Copa con costas Puede entrar en consideración De ídolo de Racing también Sin duda Ya es ídolo de Racing Una Copa Internacional Pero cómo no Para mí es ídolo No, pero seguí Estuviendo más tarde Pero sí Pero sí Salir campeón De algo internacional Después de mil años Cómo uno cree Sea quien sea Lo puede estar dirigiendo Gochini Y va a ser ídolo igual también Es más Aparte coincido con Iván Ya es ídolo Pero si sale campeón De un terreno internacional Después de tantos años Aún más ídolo Desde ya Desde ya Sí, sí Totalmente acuerdo Pero no pensemos en el más allá Lo más allá es esta noche A las nueve De última diez y media Como mucho Mañana veremos Mañana sentaremos A hablar de lo que puede pasar En el futuro Hoy es hoy No hay mañana Es nada Paso a paso Partido a partido Paso a paso Paso por paso Qué buena invitación Bueno, acá como dice Orlando También y con esto Vamos cerrando Hoy es una final Que hay que ganar Para ir a las semis Y concuerdo totalmente Hoy Es hoy Como dije Y repito Para ir cerrando Siempre soy José Vamos con todo Hoy Hoy alentamos a Racing Para conseguir La ansiada Clasificación A la semifinal Comilito Un gusto tenerte Como siempre Abrazo grande Y como siempre digo Aguante Racing Hoy más que nunca El que no vaya a la cancha Aprenda la tele Aliente El que Su compañero Si no es de Racing Haga la lucha de Racing Porque mientras más somos Mejores somos Abrazo grande Para todos Abrazo grande Para vos también Y para vos también Pacu Como siempre un gusto Abrazo grande Para todos Y aguante la academia Carajo Diego como siempre Muchas gracias Por sacarnos el aire No gracias a ustedes Gracias a los dos del mil Gracias a la gente También por supuesto Que está del otro lado Y nada Que sea lo que Dios quiera Y Dios es de Racing Y el saludo como siempre Para todos ustedes Que vienen acompañando Desde Despertate Y se quedaron Hasta el final De Planeta Racing No se olviden De estar atentos A todas nuestras redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Y en Youtube Arroba Planeta Racing Donde también Le vamos a estar trayendo La transmisión Del partido del día de hoy Y la previa Justamente De todo lo que va a estar pasando En el cilindro Y también El postpartido Con la declaración De los jugadores No se los pierdan Que hoy Vamos a estar en el cilindro Y vamos a traerle De toda la mejor cobertura De este hermoso partido Vamos todos al cilindro Vamos todos alentar Desde donde sea Y como siempre Vamos Racing Yo soy Julián Rienzi Y nos vemos En la siguiente Chao, chao Terminó el viaje de hoy Pero te invitamos A seguirnos Tanto en el cilindro